Bueno, hoy les traigo un video de FIFA. A pesar de que no lo he jugado mucho porque no sé, no sé, no me ha gustado tanto, aunque debo de aceptar que para mí, a pesar de quejarme, me parece más fácil que el FIFA 18, ya que este tiene más variantes con las tácticas, pero naturalmente sigue habiendo partidos donde tus defensas no reaccionan, donde es muy muy difícil meter gol o puede ser muy fácil, y no por el rival, obvio hay rivales muy buenos, pero a veces te topas con gente que no lo es. Pero basta de lloros, hay que tratar de disfrutarlo. Y es así que después de perder tantos partidos, en este video les compartiré cuáles son mis tácticas con las que comencé a ganar. Pero antes de comenzar, quiero recomendarles que descarguen la ya famosa app de OneFootball, que es una de las mejores apps gratuitas disponibles para iOS y Android. Es una app que tengo bastante tiempo utilizándola, ya que es fácil, seleccionan a su país o al país que les gustaría seguir, escogen las ligas que más les interesan junto con los clubes de su interés, como yo que estoy siguiendo al Real Madrid y a la Juventus, así como también puedes seguir a tus jugadores favoritos. Y de esta forma puedes seguirles el paso durante la temporada analizando sus estadísticas, y seguir a detalle cualquier cosa que hagan. Así que activando las notificaciones no se perderán nunca de los resultados, las estadísticas y las noticias del momento, ya que les llegarán al instante. Así que realmente les recomiendo que la descarguen, es bastante buena. Y aquí abajo en la descripción les dejaré un link para que la descarguen. Obviamente quiero aclarar que este video les servirá a las personas que como yo, somos malos defendiendo y si eres bueno pues te va a ayudar, nos desespera jugar tocando, amamos la velocidad y nos gusta jugar por las bandas, que en este FIFA está algo bien, nos gustan los centros y nos gustan los contra golpes. Así que si te gusta esto, quédate, y si no, te servirá para saber cuáles son las debilidades de las personas que jugamos así. Bueno, vamos a empezar con la alineación y formación. Y creo que como en todos los FIFA la mejor alineación es el 4-1-2-1-2. No sé por qué esto se trata de ganar, pero a mí me gusta más ser un 4-3-3, sin embargo el 4-1-2-1-2 es casi lo mismo para mí. Con este gano. Es así como les traigo dos equipos muy baratos, uno de la Liga Mexicana y otro de la Serie A. De los porteros sí no sé qué es lo que es mejor en este FIFA, pero escogí los que tienen buenos reflejos de ambas ligas. Perín obviamente tiene muy buenos reflejos y Marchesin de la Liga Mexicana. Aunque Thiago Volpi es mejor, pero estaba muy caro. Después vamos a empezar con los centrales. Aquí les recomiendo que tengan un central que tenga cuerpo, que ambos sean rápidos, pero uno de ellos tiene que ser muy bueno en las intercepciones. Y otro que sea un muro. Les recomiendo tener laterales rápidos con un buen pase y regateadores. Aparte si tienen una buena altura y un buen salto, les va a ayudar muchísimo a la hora de defender y también atacando. Nuestro MSD tiene que ser alguien muy bueno también en las intercepciones, con cuerpo, fuerza. Y si tiene buen tiro y pase más ritmo, aparte de buena altura, uff, vamos a hacer goles con él. Ahora nuestros mediocampistas por izquierda y derecha obviamente tienen que ser regateadores con buen pase, tiro y que sean muy pero muy rápidos. Si son altos va a ser magnífico como Dam. Teniendo buen salto y llegando desde atrás es todo un asesino. Y el MSO nada de iscos, nada de jugadores lentos. De hecho yo suelo poner algún extremo porque este jugador es muy importante para los contragolpes y acompañarse con los dos de arriba. En donde uno de los delanteros tiene que ser un tanque, tiene que ser un Lukaku, alto, fuerte, disparo de dos piernas, mínimo 80 de ritmo, un salto muy bueno, tiene que ser muy completo y otro que sea un velocista y tenga un buen salto también, que se sepa mover dentro del área. Aparte tiene que ser ágil para las tijeras y las chilenas que están muy fáciles en este FIFA. Bueno, ahora que tenemos nuestro equipo de velocistas, lo principal es que hay tres tipos de rivales que podemos enfrentar. Y el FIFA nos permite cinco configuraciones tácticas para nuestro equipo. Ultradefensiva, defensiva, equilibrado, ofensiva y ultra ofensiva. Entonces vamos a partir con equilibrado. Esta es para el comienzo de un partido, nuestro estilo de juego normal, un balance entre ataque y defensa. Por lo tanto en defensa yo la tengo tal cual, equilibrado. Y puede ser algo raro, pero he probado de todo. Y sí, a mí me gusta la presión constante, pero naturalmente deja muchos espacios. Y si no sabemos defender, hay gente con equipazos que nos van a destruir. A mí me destruyen. Así que no puedo hacer aquí la maldita presión alta. Sin embargo, en cuanto al ancho del equipo, pues si te encierras prácticamente te matan por las bandas. Y si juegas abierto, si ya de por sí con los 4-1-2-1-2 se la pasan haciendo puras paredes en medio y tocando por en medio, pues ahora con un equipo muy abierto te van a liquidar aún peor. En cuanto a la profundidad es lo mismo. Si te defiendes muy atrás, después repercute a la hora de atacar. Y aparte, los tiros a media distancia están muy, muy fáciles. Y no puedes exponerte a los centros, donde también te meten goles, como ya dije, de chilena muy fáciles. Y tus mismos defensas se amontonan. Así que no podemos estar muy atrás y tampoco podemos adelantar las líneas. Porque le vamos a ceder demasiados espacios para los pases filtrados que les encantan a estas personas o las triangulaciones que hacen. Y precisamente hablando de esto, tenemos que contemplar cómo pueden llegar a jugar nuestros oponentes. Donde yo considero dos posibles tipos de oponente. Por lo tanto, usaremos las cuatro tácticas para revertir cualquier posible resultado, ya sea a favor o en contra. Así que empezaré partiendo por uno de los posibles rivales y los diferentes escenarios que podríamos tener contra este rival. Así que vamos a empezar con nuestros némesis. Las personas que tienen la posesión y tocan y tocan y tocan y tocan y tocan y tocan y disparan de media distancia y tocan y juegan hasta el borde del área y disparan y te meten goles y tocan y tocan. Esas. Bueno, basta. Estas personas son las que juegan a la posesión y en este escenario vamos a partir que vamos ganando el partido. Como ya vamos ganando, tenemos que defender mejor y buscarlos más al contragolpe para aumentar nuestras probabilidades de meter gol. Así que dentro de las tácticas voy a seleccionar defensiva. En defensiva vamos a poner retrasado para que tengamos más jugadores atrás y evitar que disparen de media distancia. Acumular jugadores. Ya que si usamos las otras formas de presionar, corremos el riesgo de que los jugadores no regresen y así defenderemos con más jugadores. Por lo tanto disminuiremos el ancho del equipo a 3 o 4 para obligarlos a ir por las bandas. Y como regularmente no son buenos, centrando pues no tenemos mucho que perder. Mientras hacemos que la compu presione por nosotros y acompañamos tratando de anticiparnos a sus pases. La gran ventaja es que tenemos jugadores muy rápidos. Por lo tanto podemos salir rápido al contragolpe simplemente haciendo el típico pase donde el jugador se mueve cuando la toca. Este es muy importante. No abusen de él, úsenlo sabiamente. En cuanto a la profundidad, yo la pondré en 4 o 5. No hay que cederles tampoco mucho espacio. Pero tampoco jugar adelantados demasiado porque algunos de ellos pueden mandar un pase filtrado entre líneas y de esta forma el portero puede salir y ganar el balón dividido. Y en el estilo ofensivo les recomiendo que no le pongan pase largo ya que como mencioné ellos tendrán presión tras pérdida seguramente y todos los jugadores suben. Por lo tanto les facilitamos su juego. Solo hay que mantenerle en posesión ya que jugando cerrado tenemos las de perder porque como ellos van perdiendo jugarán muy adelantados. Van a estar presionando lo que nos dará espacio a que con un pase largo les hagamos daño a la contra. Y con la posesión vamos a lograr eso. Los jugadores se mueven solos y vamos a poder conseguir crear jugadas. Así que de esta forma vamos a poder defendernos bien y liquidar a nuestro rival al contragolpe. Ahora, el otro escenario es si vamos perdiendo contra gente así. Aquí usaremos la opción táctica de ultra ofensiva. Aquí tenemos que tomar riesgos ya que estas personas a veces tienden a ponerse a tocar en su propia área, regresan a la portería, podrían retrasar un poco la profundidad de su equipo y se la pasan dando vueltas con el balón para buscarte también en un contragolpe. Para que tú saques a tus jugadores y ya sabemos lo que siempre pasa con este tipo de personas. Y ni modo, tenemos que ceder pero ser inteligentes. Así que aquí cambiaremos la alineación a un 3-5-2 ponemos al lateral más rápido y bajito de estatura acompañando al MSD y dejamos a los otros tres atrás. Tácticamente vamos a poner en el estilo defensivo ahora sí, presión constante. Ni modo, tenemos que ir por todo y vamos a poner el ancho en 5 ya que si nos cerramos no podremos aprovechar en velocidad por las bandas tan fácil y si nos abrimos les regalamos todo el centro del campo que sería un gran error. Vamos a subir la profundidad en 8 solo que tendremos que cuidarnos de cualquier balón al espacio ya que necesitamos agobiarlos y recuperar rápido la pelota. Pero con tres defensas y defendiendo tan mal nos pueden llegar a liquidar. Lo bueno es que tenemos siempre centrales con más de 70 de ritmo y que sean fuertes. Bueno, ahora en lugar de que me estresara el FIFA me estresó la capturadora que no está funcionando bien tengo que comprar una nueva pero pude rescatar ejemplos de esto. Espero les haya gustado el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!